Bueno, vamos a esta nota es para los centenials. Para los centenials, o sea, ¿qué traes contra nosotros? No, 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 ahora resulta que eres centennial, imagínate. Bueno, pues se vale soñar. A ver, ¿cuáles son los centennials? Pues los... Los que nacieron después del año 2000. Del centenario. Son los que nacieron después del año 2000. O sea, los que nacieron en 2001, 2005. Sí, que ahorita tienen que sus 20 a niñitos, pero sus 18, pero sus 15. Si nacieron en el 2000, tienen 21. Ajá, exacto. O van a cumplirlos. Tienen menos de 21. Están chiquitos, querubines. Va para ellos, va para ellos. Esta nota. Se les quiere aquí en este canal. Exactamente. Se les considera, se les considera. Pues resulta que, aunque ustedes no lo sepan, Galilea Montijo tiene un pasado. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo especula, la verdad oculta. Pero yo no me refiero al pasado que tú crees. Pues yo, pues a cuál crees que me crees que yo creo. ¿Tú crees el del tubito? El del tubito. El del tubito. ¿Tú crees eso? Ella misma se ha burlado de eso y dice que en él. No, no, pero yo no voy a hablar de él. Ay, no, mejor aquí. Está más divertido. Ay, entonces no vale la pena. Cállate. Al rato vengo. Cállate, mijito. A ver, centenials. También está esa versión. No, no, no. Pues bueno, de que es actriz. Ok. Ok, y es que todo el mundo la ubica por hoy, por pequeños gigantes, ¿no? Por este tipo de conceptos. Pero en realidad ella empieza como actriz. Yo la recuerdo muy bien en el premio mayor. Que salía de Sirvienta, ¿no? No, no. En el premio mayor salía haciendo un programa de televisión donde estaba Marco Regilio. Ah, ok, ya. Pero en otra también. Tú y yo. En tú y yo, claro. En tú y yo. Que era la sirvienta de Maribel Guardia, ¿no? Era la empleada doméstica de Maribel Guardia y de Joan. Curioso, ¿no? Como da vuelta claridad. Sí, sí. Y muchas operaciones atrás. Y muchos aclaramientos de piel. No, fíjate que Galilea es de las más naturalitas. ¿De qué te ríes? Ay, no, ya me voy. Imagínate cómo están las otras. No, yo ya me voy. No, pero Galilea. Pero es que hay otras. Bueno, si la ponemos con... Ahora sí te la bañaste. Si la ponemos con Ninel. Ah, bueno, no. Pero Ninel, pues, se hace una... Ella se levanta y se hace algo diario. ¿Qué me hago hoy? Ajá. No, pero no me vengan. No, Galilea, por supuesto que ha cambiado, Jesús. O sea, Galilea no. A ver, díganos ustedes descontrol en el chat. O sea, el producer diciendo que Galilea... No, no, no. No, pero tú le ves la cara a Galilea. Una cara hermosa. Para empezar se ha aclarado la piel. No sé cómo le hizo, pero estaba muy morena. Pues dejas de que te dé el sol y ya, ¿no? No, no. También hay cremitas para aclarar la piel. Bueno, pero, 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 pues, ¿y eso qué? No, pues sí se ha hecho muchas cosas. Se transforman la cara. Galilea se ve la misma cara de hace muchos años, pero obviamente en una mujer. Ahí la que puse es más reciente, pero si te la pongo de... Más reciente, pero de hace 20 años, Alex. Esas novelas tienen mínimo 20 años. Facilito. Que el público decida, a ver qué nos dicen. Yo la veo igualita. A ver, ¿qué nos dicen? A ver, centenias. Venga, venga, hablen, hablen ahora. A ver, ¿de qué año es la verdad oculta? Te vas a morder la lengua, producer, dice Luis Alan. Alex salía también en Vida TV. Claro, claro que sí. Que se llamaba resignación la sirvienta, dice Melvin Alfaro. Galilea hacía villana en los noventas, dice Luis. Claro, en tres mujeres, ¿no? Era villanaza. Sí, también, por supuesto. Lulis, Lulis, dice Galilea, tiene todo el botox del mundo. Sandy García dice, sí ha cambiado Gali. Y claro que sí, Sara Aleli, dice, recuerdo a Galilea en el precio de tu amor. La nariz, la bichectomía. Bueno, y aquí ya le están sacando todo lo que tiene. Muchas cirugías. Pues yo la veo igualita, la verdad. No es por llevar la contraria. Y el que también está igualito es el. Y luego aquí, mira, dice Mariana, que ni voy a leer todo su comentario porque está. Es que de veras nomás vienen a veces nomás para distorsionar lo que decimos. Que yo me estoy burlando de la gente del color de piel. ¿De qué me está hablando? Nadie se está burlando de eso. Lo que me reí fue que el productor la defiende y dice que no se ha hecho nada. Claro que se ha hecho cosas. Obviamente se ha hecho cosas, pero así como muy sutiles. ¿Pero en qué momento me estoy burlando de eso? En el caso. Dice, sí está operada, está cambiada y se aclaró la piel, dice. Pero Galilea está guapita. Ah, no, de que está guapa, está guapa. Yo creo que es la más bonita de hoy. De hoy. Artonela dice, la verdad oculta es el año 2006. Tiene varias décadas. Bueno, está operada, pero sutilmente, dice, corazoncita. De 2006, claro. Sí, claro. Ha cambiado muchísimo desde Chica TV. Yo la veo en el Festival Acapulco de esos años con mis propios ojitos, dice Keila. Ok. Muy bien. Entonces, conclusión, ¿cuál era la...? Sí se ha operado. Ha estado en novelas, ¿no? Sí se ha operado. Pero esa no era la nota, Le. ¿Eh? La nota es que era actriz. Ay, pues tú metiste el tubo ahí de por medio. Oh, qué bueno. Que no metiéramos las cirugías plásticas. De veras. No, 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 no